Por fin has renunciado a un trabajo agotador y justo cuando no lo esperas El Viu te ha jugado una mala pasada y te enteras tan de golpe Tu amiga te llamó y está frangant de gemelos, viene una multitud Venías intentando y en vez de uno vienen dos, hay que estar preparada No estaba en tus planes pero anuncié tu llegada a la noticia inesperada Que no te roben la alegría por pensar y preocuparte si estás embarazada Que no te pille por sorpresa, ahorra dinero en el Oh Baby de Ali Bebe